Aquí podemos ver a una cabra que está repartiendo pija, diestra y siniestra. Se da cuenta que ese fue el motocajo que le huevió su celular. Así que le pega un talegazo mientras dice, ya te caché pisado, ni el chip me dejaste sacar. Aquí podemos ver que reconoce a una doña que le debe pisto. Va detrás diciendo, pagame lo que te presté, no seas culera. Pero la vieja cerota se hace la loca. Se voltea y le dice, yo no te debo nada, andate a la verga, te lleven los pedos. Pero la cabra ya se emputó. La doña le dice, volá la verga pisada. Pero eso termina de emputar a la cabra que le da doble clic a la carpeta. Toma la pingin pa'l piso. La doña necesita que alguien llegue a ayudarla. Y aparece este señor panzudo, pero falla. Está igual, motherfucker. La cabra tantea a su nuevo oponente. Pero el don le dice, venite pues hija de puta, te voy a bajar los dientes de un patín. La cabra pisada toma su distancia calculando el punto débil. Toma, en los huevos por hueco. El señor la empuja y retrocede. La cabra vuelve a tomar distancia para atacar, pero el don no es mula. La esquiva como si fuera un toreador, dejando a la cabra descubierta y arremetiendo con una patada. La cabra logra embestirlo, pero el don contraataca con un empujón de la gran puta. De ahí viene el dicho, ¿quién dijo miedo detrás de un palo? Pero la cabra no es mula, lo rodea como jugando a la vuelta del toro toro hill. Podemos ver que le vuelve a dar color y el viejo se caga. La cabra le dice, no como un machito pues pisado. Pero en eso mira su nueva presa. Un gordito cerote al cual se le ve que no puede ni correr el culero. ¡Corre gordo cerote! Si te agarra no solo te va a taleguear, te va a violar por Detroit. Y ahí es cuando agarra velocidad él. La agarra contra otro que no es mula y se encarama en un poste. Luego contra la policía, pero el chonte responde con una patadita. Seguida de una patada de Power Ranger. Ahora se pelea con este izabaleño, pero no le puede pegar porque sería racista.